hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos tiene el vídeo de hoy venimos con un vídeo informativo sobre dos páginas que dejamos de trabajar desde aquí en llena tus bolsillos tanto web clicks como bitter punto y o las dejamos de trabajar y desde aquí os recomiendo tener mucho cuidado con estas páginas ya que voy a explicar qué me ha sucedido con estas plataformas lleguen en línea pero yo las dejo de trabajar por un simple motivo que bueno que espero que no os pase a vosotros pero que si lo tengáis en cuenta y si tenéis dinero si tenéis algo ganado en esa plataforma esas plataformas retirar lo cuanto antes porque puede suceder lo que a mí bueno pues tanto web clips como meter punto yo dejan de estar disponibles en el blog dejo de recomendarlas en este caso vamos a comenzar por web clicks web clips lo tenemos aquí es una página para ganar rublos viendo anuncios que es muy parecida no sé si yo en primas hermanas de one clicks y tenemos la página por aquí y yo cuando intento entrar a la página me sale este check este check me dice si lo traducimos al español error salió algo mal intentar actualizar la página da lo mismo que desde el navegador que se utilice que le di aquí olvidar la contraseña me da lo mismo si intento registrarme como un nuevo usuario con diferente correo diferente información no me va a dejar y no permite acceder a mi cuenta hace unas semanas la página estuvo offline pero volvió no sé exactamente qué ha sucedido con esta plataforma pero no deja acceder con lo cual yo desde aquí la página para mí ha dejado de funcionar si por cualquier cosa ha salido a vosotros podéis entrar en esta plataforma podéis trabajarla mucho cuidado sacar el dinero tenéis creo que esas cinco rublos es el mínimo de retiro con lo cual sacar lo que tengáis porque la verdad de un día para otro puede que os por cualquier motivo no os dejen acceder a vuestra cuenta como a mí no entiendo el motivo porque no hay forma de acceder siempre me sale el botón de error y nada una página que eliminamos no me deja acceder al menos a mí comentarme si os ha sucedido os ha pasado algo parecido con esta plataforma y así bueno complementamos un poco más la información y la siguiente es en bitter punto y una página fauce donde a través de una extensión en google chrome podemos descargarla y trabajar externamente pero ganamos dentro de esta página satosis el problema bien es que yo tuve que formatear el ordenador tuve que volver a instalar las cosas y cuando me encontré que quería descargarme la extensión de bitter punto yo para seguir trabajándola nos veríamos aquí a la parte de la extensión le daríamos a google web crown y nos sale el error 404 no existe no existe la extensión no se puede descargar el enlace está roto con lo cual si por alguna casualidad tienes tu cuenta enlazado ahora mismo no se te ocurra borrar la extensión no se te ocurra porque el momento que la borres en el momento que que la elimines dejará de dejar de tener acceso a bitter punto yo así que yo te recomiendo antes cualquier cosa ya que puede pasar por error que el se elimine o te ha gestualizado ordenado por cualquier error que la que retires si tienes la opción de poder retirar tienes el mismo retirar no perder el dinero está esta plataforma extensión no existe con lo cual otra o otro motivo más para no trabajarla es que no vas a poder conseguir referidos nadie se va a poder registrar con tu plataforma ya que necesitan esta extensión y esta extensión no van a poder descargarla con lo cual no van a poder conseguir nuevos referidos esta plataforma deja de funcionar para mí de esto llevará meses seguramente caído y otra cosa que me da motivos para no confiar en esta plataforma es que puedes enviarles un soporte pero resulta que tú lo rellenas y necesitas un captcha para rellenar lo pero ese captcha no aparece está digamos o no aparece la imagen del captcha que necesitas escribir aquí con lo cual es imposible enviarle y aparte no tienen un email de contacto propio todo se hace a través de aquí de este formulario y son motivos más que suficientes y más que claros para deciros que bitter punto de vídeo no es una página confiable no es una página que os recomiendo seguir trabajando y bueno desde aquí me despido espero que esta información os haya servido y ayudado comentarme si os ha pasado algo o hay notado algo raro en estas plataformas y nos vamos viendo de más vídeos de nuevas páginas nuevos pagos informaciones tutoriales aquí en llena tus bolsillos adiós y y y